Empresas extranjeras podrían invertir en el parque industrial, situación que ayudaría a la creación de empleos para los habitantes de las comunidades cercanas, informó el director de desarrollo económico, Eduardo Gutiérrez Reyes Betana. Empresas que una ya está terminando de instalarse, que es Newman Technology, BOS está terminando su nave industrial, esperemos que en meses consecuencias se terminen y se instalen, y aparte BIMSA ya construyó otra nave que está en negociaciones para rentarla, pero todavía no nos pasa el nombre de la empresa que sería. ¿Cuántas empresas están operando? Ahorita están operando, bueno, se van a cerrar operando dos empresas y están cerrando negociaciones con la tercera. ¿Cuántas personas necesitan empleos? La primera, ahorita hay 60, se prevé que sean 60 empleos, con un crecimiento hasta 140, la segunda como sigue todavía instalando maquinaria no nos han pasado el dato específico. ¿Está ahorita todavía en construcción? La segunda sí, como piden requerimientos muy específicos, se tiene que adecuar la BIMSA en este caso a lo que piden, en este caso es una nave de 7 mil metros, con una ampliación aproximadamente de 14 mil. ¿Hay empresas extranjeras interesadas? Sí, hay, por lo que nos dice BIMSA, hay empresas interesadas desde Japón, tipo esta que llegó es alemana, entonces pues sí hay mucho interés en el parque industrial. Agregó que la Dirección de Desarrollo Económico le da prioridad a los habitantes de las comunidades cercanas al parque industrial para que obtengan empleos. Nosotros tratamos de darle prioridad a las comunidades cercanas al parque o gente de aquí a Guanajuato, todas las dos empresas que están instaladas nos han buscado para que los ayudemos con el reclutamiento de estas personas. ¿Y se le están moviendo? Exacto, ahí en la dirección como si se pueden dar una vuelta, todos los días hay reclutamiento de varias empresas para que la gente de Guanajuato sea la que se quede de estos empleos. ¿Qué tal al momento? ¿Cómo va el parque industrial? Pues bien, o sea, lo que nos dice BIMSA es que siempre lo más difícil es que empiecen a llegar las primeras, gracias a Dios, pues hay una empresa japonesa, otra europea, esperamos que llegue pronto otra americana y así se corra la voz para que este parque sea toda una realidad. ¿Hasta el momento cuánto ha sido la inversión que ha llegado a este parque? La primera nos pasó, la inversión es de 1.6 millones de equipamiento, la segunda como no termina de equiparse todavía no nos pasa el dato. ¿Esto sería, digamos, por las dimensiones sería algo...? Algo, es que depende qué tipo, la primera son escapes de coche, esta segunda son primacocos, entonces según la tecnología que usen es el costo de la inversión. ¿Cuál nos podría estar ya? El parque, recordamos, son dos etapas, la primera etapa es de 13.5 hectáreas y la segunda es de 60, la primera etapa pues todavía le falta cerrar y ya terminando la primera etapa empezarían la segunda etapa. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Norberto Saldaña.